¿Pero qué pasa? Que todo el mundo está recogiendo familiares. Hijo, hay que hacer una parada. Puri tiene una necesidad. Mamá, falta poco. Hijo, hay que parar... Mamá, en menos de diez minutos estamos en casa. ¿Quieres que Puri se mee dentro de tu coche? Porque la conozco, ¿eh? Y la he visto hacerlo en sitios menos propicios. ¡Oy! Gracias, señora.